No hace mucho tiempo estaba viendo yo, no precisamente por iniciativa mía, lo juro, esa bonita emisora que es Telecinco, porque había alguien que quería informarse de las últimas tontunas que estaban diciendo los inspiradores del miedo y tal con relación al tema de siempre. Entonces había una tertulia con un moderador y unos tertulianos y a mí me llamó mucho la atención un tertuliano por su comentario. Ese tertuliano era un señor mayor con el pelo blanco, con unas patillas enormes, que dijo cuando salió el tema de las personas que estaban falsificando el pasaporte de COVID, que eran unos sinvergüenzas, unos inmorales y que eran gentuzas. Sabéis que este señor, bueno, este señor era Eduardo Inda, el director de un medio de comunicación que es OK Diario. Es un medio de comunicación que ha experimentado un giro en su línea editorial y en su posicionamiento frente a la información y frente a lo que está sucediendo. Porque en los inicios era un diario muy combativo contra el gobierno, que estaba en la oposición, pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando su criterio bajo la dirección de este señor, bajo la dirección de este señor, de las patillas, que digamos que parecía sin ánimo de faltar. Parecía la momia de Gurro Jiménez parlante, parlante. Vivo por las patillas y el pelo blanco. Quiero contar mi experiencia con OK Diario. Al principio del confinamiento los jugadores estaban cerrados, entonces yo viendo que, no yo viendo, sino yo viendo que en los jugadores no se podía presentar nada y que aquello iba, el decreto de alarma contra el artículo 19 de la Constitución, pues decidí, según mi rutina, ir al Parlamento Europeo, pero como la comisión de peticiones ya me la conozco y me conocen y, bueno, dije voy a aprobar con la subcomisión de derechos humanos. Entonces me fui allí por consejo de una persona que está en la comisión de peticiones, que me dijo presenta la queja allí y la presenté. Me contestó una persona llamada Pilar Barahona, que era de la corte de honor de un eurodiputado, está en la comisión de peticiones, llamado Leopoldo López, Leopoldo López, que después supe, que es el padre del famosísimo opositor venezolano, Leopoldo López, creo que se llama igual, y que pertenece a ese partido globalista, a ese partido esclavo de Bilderberg, a ese partido que se ha arrodillado ante la bestia, a ese partido que está con un perrito meneando el rabo esperando que la bestia le diga lo que tiene que hacer para hacerlo, que es el Partido Popular, partido al que no hay que votar. Si queréis votar, votáis, pero sabéis lo que estáis haciendo. Entonces me contesta Pilar Barahona y me dice que estamos estudiando su asunto. Entonces yo dije, vale, voy a darle difusión. Hablé con una periodista de OK Diario que se llama María Jamardo y le comenté la aventura y publicó un reportaje. Inmediatamente el Parlamento Europeo, con muy mala hostia, repito, con muy mala hostia, publicó un tuit en el cual desmentía que el Parlamento Europeo estuviera investigando a España y que la Comisión de Derechos Humanos estuviera investigando a España. Esto es lo que hay con la política. Tú te coges la web de la Subcomisión de Derechos Humanos y te dice que están ahí para garantizar que en todos los países de la Unión y en todas partes que los derechos humanos se respeten, pero aquí dicen que no. Bueno, entonces me contestaron de la Comisión de Peticiones de hoy, de la Comisión de Derechos Humanos y me dijeron que eso no era de su competencia. Es surrealista, pero es. Esto es la política. Entonces me llama María Jamardo, muy alarmada y muy apesadumbrada la mujer, diciendo que su jefe le ha llamado la atención porque lo ha metido en una situación difícil, porque más o menos el Parlamento Europeo lo que estaba haciendo era acusar al periódico de publicar noticias falsas. Lo cual motivó que yo escribiera un artículo aclaratorio en mi blog, en el blog del coronavirus legal, que se llama Don Leopoldo dijo no, que igual ahora lo pongo aquí abajo para que lo vea el que quiera. Y la cosa se aclaró. Yo escribí mi dictamen sobre eso que empieza por V en el mes de julio de 2020, pero no decidí publicarlo hasta octubre de 2020. Entonces hablé con María Jamardo, se lo mandé, le dije mira, léete esto, que puede ser interesante que hagas un reportaje sobre ello, lo que tú quieras. Me contesta con un mensaje de WhatsApp y me dice, déjame que termine una cosa que estoy haciendo ahora y en unos días te llamo. Eso fue creo que en octubre de 2020, sí. Estamos en febrero de 2022 y todavía lo estoy esperando. Y esto creo que se debe a que ha habido un cambio de criterio de ese periódico que digo yo que habrá estado impulsado por su director, don Eduardo Inda. Hubo una manifestación en Madrid, creo que era septiembre de 2020, me parece, que según la policía local había 70.000 personas y el periódico este dijo que eran 2.000. Cuando yo leí eso, ya empecé a hacerme preguntas, como por ejemplo, qué ha pasado aquí o qué le ha pasado a OKDiario. OKDiario, o mejor dicho, don Eduardo Inda, pues han experimentado una evolución y han demostrado una flexibilidad extraordinaria. Esto es una virtud, claro. En la vida debemos ser flexibles. Lo que pasa es que una cosa es no ser rígido como una barra de hierro y otra cosa es ser flexible como una anguila. Entonces, para don Eduardo Inda, las personas que estaban falsificando los pasaportes COVID son sinvergüenzas inmorales y gentuza. Pero, desde luego, él no es inmoral, no es un sinvergüenza y él no es gentuza. Él es lo que se ve. Una persona muy flexible, capaz de estar en un posicionamiento informativo, algo ideológico, en un momento, y por razones que no me importan, ni sé, ni las quiero saber, o que prefiero no saber, pasan a estar en otro, pero a estar hasta el extremo de que esos insultos. Entonces, cada uno, cada uno podrá valorar, como le parezca conveniente, yo no soy quien para calificar, ni para juzgar, ni para maldecir, ni para insultar, ni para nada de esto a esta persona. Yo creo que no hace falta ser suficiente con observarlo y con apreciar su comportamiento. Y en cuanto a las personas que están falsificando el pasaporte COVID, pues yo, por ser abogado en ejercicio, sé que es cierto eso, que las falsificaciones no es una leyenda. No puedo decir que estas personas, debido a mi carácter de abogado y la ética que me caracteriza o a la que estoy obligado, no puedo decir que sean héroes de la resistencia, y con no lo puedo decir, no lo digo, no puedo decir que estén jugando sucio, porque los de arriba juegan sucio, y si los de arriba juegan sucio, tú tienes que jugar sucio para defenderte, no lo puedo decir, y por lo tanto no lo digo, y tampoco puedo decir que eso que me llegó hace ya unos cuantos meses, de que en Brasil había tal densidad por metro cuadrado de falsificación de pasaporte COVID que ya no sabía qué documentos eran los auténticos y qué documentos eran los falsos. No puedo alegrarme por eso, y por lo tanto no me alegro, porque tampoco yo quiero parecer como un gentuza, ni como un inmoral, ni todo esto. Ahora ya cada uno de vosotros podrá decidir libremente si quiere leer OK Diario o si quiere no leer OK Diario, y si quiere creerse lo que dice su director Eduardo Inda o no. Y esto es lo que hay en nuestra querida España. Dejaremos que caiga la lluvia, dejaremos al trigo crecer, dejaremos que el pájaro vuele, la libertad no va a perecer, dejaremos que el joven sueñe, que lo imposible aprenda a creer, dejaremos que los niños jueguen, la libertad no va a perecer. Camarada camina conmigo, camarada no debes temer, camarada a ti te lo digo, la libertad no va a perecer. Camarada estrecha a mi mano, ven conmigo hacia el amanecer, camarada si eres mi hermano, la libertad no va a perecer. Nunca seremos esclavos, nunca tendremos señor, huí de la patria a tiranos, llegó la revolución. Libre nacimos un día, libres queremos vivir, siempre quisimos ser libres, libres hemos de morir. La libertad nuestro don, la libertad nuestra fe, la libertad nuestro sueño, nunca, nunca podrá perecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.